Pues bueno, después de las declaraciones de Donald Trump, este personaje que quiere postularse para presidente de los Estados Unidos, no hay que perder todas las esperanzas, no todos los estadounidenses, nuestros vecinos no todos son malos, y para prueba de ello, Mark Zuckerberg y su esposa Priscila Chan nos han puesto el ejemplo. Y es que han donado 5 millones de dólares a la fundación The Dream US, que es ese sueño americano que existe en muchos de los mexicanos. Son dos mexicanos, o sea, de otros lugares que, pues bueno, por cualquier razón radican en los Estados Unidos desde muy pequeñitos, y pues ¿sabes qué hacen, no? Son unos niños que tienen las ganas de salir adelante, que tienen las ganas de estudiar y que al momento de pasar a la universidad, pues se complica. Entonces esta fundación lo que hace es ayudarlos, y qué bueno, o sea, se les aplaude, porque así como no todos los estadounidenses son iguales, digo, por el comentario de Donald Trump, no todos los mexicanos son violadores, no todos los mexicanos son asesinos, digo, creo que eso es algo que existe en todo el mundo, y el decir que son solamente los mexicanos, pues está un poquito ilógico. Pues es que yo creo que con sus palabras se está refiriendo más que nada a la gente del sueño americano, que ya adultos se van con la familia y empiezan una nueva vida ya y pues están indocumentados, pero este no es el caso. Hay muchos jóvenes que se van sí con sus padres, pero desde que son niños, desde que son bebés, entonces ellos no conocen otro país, otra familia y otra gente más que los Estados Unidos y tienen el mismo derecho de estudiar que una persona que haya nacido allá biológicamente. Entonces, qué bueno, sí se les aplaude, qué padre que estén haciendo esto y Mark Zuckerberg no está apoyando a los migrantes solamente por lo que está pasando con este personaje. Él desde hace dos años estuvo apoyando la reforma migratoria de Barack Obama y qué padre, entre más gente se sume, creo yo que no estamos tan lejos de que ese sueño de los migrantes se pueda realizar a mediano o corto plazo. Está bien, y digo, no es como que estemos aplaudiendo el que hay, sí, váyanse de indocumentados, no, o sea, tampoco es eso, pero digo, si haces las cosas de manera legal y si ya hay niños allá que están radicando, que están creciendo y que lo único que tienen es ganas de salir adelante, pues ¿por qué no apoyarlos? Si realmente todas las cosas que hagan van a ser en pro de Estados Unidos y en pro del país en el que están viviendo, entonces no creo que sea algo malo y definitivamente también digo, para los mexicanos las cosas se hacen legales y ya. O sea, todos felices y contentos. Así es, Karen, pues bueno, qué padre que ya iniciaron a estar donando con esta fundación que también es un programa de becas para estos jóvenes que lo necesitan, que tienen las ganas de seguir estudiando y ojalá más gente de los Estados Unidos o de otras partes del mundo se sumen y también hagan su pequeño donativo o su granito de arena para que muchos de nuestros compatriotas puedan seguir esos estudios en donde se encuentren. Y otra cosa también bastante importante es que la mejor manera que pudo haber contestado Mark Zuckerberg a Donald Trump es haciendo esto. No tienen que iniciar una guerra, no tienen que iniciar una pelea por ahí de palabras, simplemente haciendo acciones, haciendo cosas reales que nos beneficien. Eso es lo que casi siempre o siempre va a ser la diferencia y va a ser el cambio. Nuestras acciones. Si quieres seguir más de cerca nuestra información pueden visitarnos en nuestra página de Facebook como RDTV o también pueden seguir nuestro contenido en video a través de nuestra cuenta en YouTube Radio Dual Televisión o recibir información en tiempo real y rápido a través de nuestra cuenta oficial de Twitter que es arroba Radio Dual TV